¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! Estamos aquí, en la parroquia José Antonio Páez. En la calle, estamos cargados de historia. ¡Que viva Bolívar! ¡José Antonio Páez! ¡Calle Carabobo! ¿Como dicen por ahí? ¿Para qué más? ¡Vamos a mandarle desde aquí! ¡Yo quiero que los camarones me ayuden por favor! ¡Vamos y pongan la cura así, si no, póngansele al pueblo! ¡A ese pueblo que está allá! ¡Venle la cara a ese pueblo que está ahí! ¡Queremos que el país y el mundo vea la cara de un pueblo que está en la calle! ¡De un pueblo que dice presente! ¡De un pueblo que dice la constituyente! ¡Viva! ¡De un pueblo que dice la constituyente! ¡Viva! ¡Vamos a mandarle desde aquí! ¡Desde la calle Carabobo levantando las banderas, las gorras, las manos! ¡Un saludo a toda Venezuela y el pueblo de México! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Ajá! ¡Ahora las banderas que están por aquí derechitos! ¡Esta misma! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Los oíbal con voz a forces! ¡Los oíbal con voz! ¡Los oíbal con voz! ¡Vamos a darle un aplauso a los que tienen pancarta para que la bajen, para que los que están atrás puedan ver sin problema! ¡Gracias camaradas! Hoy estamos aquí en el Estado Bolívar y hemos comenzado un plan que se llama el P200 y le hemos pedido a la dirección política de los estados irnos a todos los rincones del país a todos los rincones de los distintos municipios a estar ahí con la gente los candidatos y las candidatas del municipio Eres ustedes los escucharon aquí levanten la mano los candidatos y las candidatas ustedes los vieron esto es el pueblo aquí no hay pacto con la burguesía aquí no están los representantes de la burguesía aquí están los voceros del poder popular mujeres y hombres que van a ir a la asamblea nacional constituyente estos compañeros se les ha pedido y se les ha girado instrucciones que vayamos a todos los municipios nos despleguemos hablemos con la gente ustedes han consultado por ejemplo al número de teléfono 24 06 ¿y no han mandado su mensaje? ¿quién no lo ha hecho? ¿quién no lo ha hecho? ¿todos mandaron un mensaje? ¿todos saben dónde van a votar? ¿todos saben por qué sector van a votar? bueno escuario prepárense que lo que le viene es candanga el 30 de julio la constituyente el 30 de julio la constituyente y además además desde aquí desde Bolívar tierra de libertad desde aquí salió el libertador después de Angostura y se fue a cruzar los Andes se encontró con Páez por allá y se fueron a cruzar los Andes se fue Bolívar con Llaneros tenía las palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello Rondón también candidato pero por el estado Monagas allí todo el pueblo apoyando las candidaturas a la Asamblea Nacional Constituyente en el estado Bolívar y se han volcado allí a escuchar a sus candidatos pero vamos a seguir escuchando al primer vicepresidente del PSU Diosdado Cabello Rondón reclamándole al mundo la agresión imperial contra los hijos de Bolívar contra las hijas de Chávez reclamándole al mundo y al señor presidente de Estados Unidos jefe del imperialismo y además jefe de campaña de la derecha venezolana que respete al pueblo de Venezuela nosotros somos un pueblo pequeño señor presidente pero tenemos mucha dignidad estamos cargados de dignidad estamos cargados de historia estamos cargados además de batallas y también estamos cargados de victorias sobre los imperios del mundo nosotros no nos metemos con nadie Venezuela no se mete con nadie aquí llegó el comandante Chávez y habló con un pueblo lo vio a los ojos le miró los ojos así cara a cara y le hizo una propuesta y Hugo Chávez enamoró un pueblo y ese pueblo se enamoró de Hugo Chávez y Hugo Chávez de ese pueblo y ese pueblo salió a la calle en el año 98 ese pueblo volvió a salir a la calle en el año 2002 y este 16 de julio lo vimos otra vez en la calle en verdad perdóneme pero yo no me sorprendí de lo que hizo el pueblo no me sorprendí porque Chávez sembró en tierra fértil Chávez sembró la semilla de un pueblo Chávez sembró a Bolívar a Luisa Cáceres de Arismendi a Juana Ramírez la avanzadora a Huaycaipuro Chávez sembró la patria y hoy se está cosechando patria esa derecha que sigue sin entender al pueblo una derecha que cree que este pueblo se va a dejar atropellar una derecha que cree que este pueblo se va a dejar asustar no nos asustan en verdad esa derecha asusta a este pueblo nosotros hemos hablado muchas veces y lo hemos dicho y asumimos toda la responsabilidad Rondón no ha peleado Rondón no ha peleado en estos días me mandaron un mensaje por Twitter que quien carajo es ese Rondón y yo le dije Rondón es el pueblo de Venezuela que decidió ser libre Rondón es la estirpe de Juan José Rondón pero es la de Bolívar es la de Sucre es la del comandante Hugo Chávez no tengamos dudas que el camino para la paz de este país está en la propuesta del hermano presidente Nicolás Maduro Asamblea Nacional Constituyente Asamblea Nacional Constituyente extraña mucho que hoy el imperialismo se ponga en evidencia como jefe de campaña de la derecha venezolana de la burguesía venezolana extraña mucho porque ellos siempre han sido discretos en eso siempre hacen las cosas escondidas pero ahora se dejaron de eso y el mundo ya sabe que quien dirige a la derecha venezolana es el jefe de imperialismo el señor Donald Trump y uno le dice al señor Donald Trump señor Donald Trump véale la cara a este pueblo véale esta gente de aquí de la calle señor Donald Trump yo sé que ustedes le van a decir esto es pueblo que está aquí en la calle pueblo que fue atropellado durante 40 años pueblo que Hugo Chávez le dio la voz pueblo que Hugo Chávez defendió y que el hermano Nicolás Maduro le dice vamos a la Asamblea Nacional Constituyente y entendemos señor Donald Trump que usted prefiera y guste de aquellos que queman gente que asesinan gente porque ustedes los mandaron a quemar y asesinar en Vietnam en Libia en Siria en Irak entendemos que usted esté asesorado por un señor que se llama Juan Manuel Santos que le encantan los bombardeos a países amigos que gracias a ellos existe en Colombia el narcoparamilitarismo con grandes implicaciones en la política de ese país hoy hoy nosotros entendemos que Santos prefiera a los que incendian gente aquí a los que asesinan gente y usted va a desperdiciar la enorme oportunidad que le da a la historia de entender a un pueblo que lleva adelante un proceso en paz porque nosotros llevamos un proceso en paz porque Hugo Chávez nos dio la orden que era un proceso en paz pero bastante nos lo dijo el comandante Chávez que la revolución bolivariana era pacífica que la revolución bolivariana era pacífica pero no desarmada y por eso ojalá que nunca Rondón tenga que salir a pelear ojalá que Rondón cumpla sus funciones yendo a votar y ganándole a la derecha hoy nosotros estamos al borde de una amenaza cierta del imperialismo norteamericano nos amenazan con sanciones que más sanciones señor presidente Trump si ustedes bloquearan toda la posibilidad de financiamiento a la revolución bolivariana si no dejan que entren alimentos a Venezuela que nos amenazan a nosotros en lo personal en verdad nosotros no nos importa lo que nos hagan a lo personal a nosotros nos importa lo que le hagan al pueblo de Venezuela a nosotros nos importa lo que hagan a la patria de Bolívar y a la patria de Chávez no nos importa para nada nuestra suerte será la suerte del pueblo si el pueblo batalla ahí estaremos junto al pueblo batallando si el pueblo lucha ahí estaremos junto al pueblo luchando si el pueblo cae estaremos con el pueblo pero lo lamentaremos con el pueblo también no confundan no confundan a este pueblo hoy nosotros estamos preparándonos para un hecho histórico asamblea nacional constituyente un hecho histórico la derecha inventó una cosa esta semana y le salió el tiro por la culata se enredaron con los números son tan arrogantes que no son capaces de administrar una derrota pero como van a administrar una derrota si no pudieron administrar una victoria de diciembre no administraron bien esa victoria y ahí está el desastre que tienen no le pidamos que administren una derrota porque no van a poder hay mucha arrogancia nosotros estamos obligados a ir a esta batalla muy organizado 4x4 ¿han escuchado hablar? 4x4 ¿cómo están constituidos esos cuatro grandes vértices? los CLP ¿dónde están los CLP? perdón los CLAC ¿dónde están los CLAC? los CLAC ¿dónde están las UVCH? del partido ¿dónde están los brigadistas de Somos Venezuela? ¿dónde están los del Congreso de la Patria? escuchen lo siguiente ¿usted que es por ejemplo jefe de calle del CLAC levanten la mano los jefes de calle del CLAC jefe de calle cada jefe de calle es responsable de aproximadamente ¿cuántas familias? unas 30 más o menos ahí está el promedio es 30 ponte que ustedes correspondieron 28, 25 o 33 pero el promedio es 30 usted jefe de calle tiene que asegurar que esos 30 jefes de familia vayan a votar pero además cada jefe de familia tiene que llevar a votar dos más eso es agárrelo y que vaya a votar no se rinda porque le diga no insista porque nosotros tenemos moral para decirle al pueblo vaya a votar por la Asamblea Nacional Constituyente si nos sacan por la puerta nos metemos por la ventana le tocamos la puerta y se los decimos usted jefe de calle agarre sus 30 jefes de familia y asegura que vaya el jefe de familia y sus dos más por cada familia ¿cuántas cuántos jefes de calle tenemos en Bolívar? de calle 6300 ¿qué es un número pues? en el estado Bolívar debe ser como 10.000 más o menos 2.300 CLAC ahora eso es los CLAC pero además debemos organizarnos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela que ha puesto su plataforma a la orden de todos los partidos aliados de todos los movimientos sociales levanten la mano los jefes de VCH y la jefa de VCH ¿cuántas VCH hay aquí? no, no en el estado 722 en el municipio hay 200 203 cada jefe de VCH debe tener 10 jefes de patrulla sectoriales el de organización el de propaganda electoral movilización 10 y luego cada uno de esos 10 debe tener su equipo de trabajo de al menos 10 también su patrulla hasta ahí funcionó a la perfección en las elecciones pasadas el 1 por 10 por 10 pero para estas elecciones nosotros estamos pidiendo el 1 por 10 por 10 por 10 o sea me explico dijeron los escuálidos hello me explico usted es jefe de VCH usted tiene 10 jefes de patrullas sectoriales ese es el primer 10 por 10 cada jefe de patrulla sectorial debe tener 10 patrulleros en su patrulla luego cada patrullero de esos de la patrulla sectorial tiene que irse a donde aquí donde estamos nosotros ahorita al terreno y tener 10 en el sector donde vive donde trabaja donde se ocupa donde activa políticamente para que haya orden el partido ha puesto a la orden de todos y de todas su plataforma usted se mete en la página 1 por 10 punto psv punto rg punto ve y ahí puede registrar su patrulla que no haya nadie por fuera luego vamos a los brigadistas de somos venezuela cada brigadista cuántas familias tiene toca alrededor de 20 ese es el promedio y se le ha pedido que cada una de esas familias vote el jefe a quien tocan ahí y a dos más cuántos jefes cuántos brigadistas tenemos aquí deben ser no pero cuántos hay en el estado deben ser como no pero cuántos brigadistas deben ser como 7 mil 8 mil más o menos cada uno debe tocar a 20 y cada uno de esos 20 debe llevar a dos y luego están los camaradas de el congreso de la patria que también deben tener cada sector un 10 componente de ese sector y cada uno de ellos debe llegar a 10 más en el congreso de la patria uno por 10 por 10 una maquinaria 4 por 4 si al primero se le pasa viene la segunda si al segundo se le pasa viene el tercero viene el cuarto y si no le metemos la mocha para que no nos pare nadie nadie nos debe parar aquí en el municipio eres hemos escuchado a todos los candidatos las candidatas había o hay candidatos de otros municipios de caroní de de otros sectores pero estamos aquí en el municipio eres cuando hagamos el acto en caroní vamos a presentamos los candidatos de caroní para darle organicidad al tema pero más allá de eso compañero es que aquí se presentaron los hermanos hermanos todos aquí nos conocemos todos y yo decía y digo cada quien que vaya a esa asamblea nacional constituyente usted va a Diosdado Cabello si salgo electo usted va pero en verdad no va a Diosdado Cabello no puede ser Diosdado Cabello el que vaya ahí tiene que ir es el pueblo que lleva como vocero a Diosdado Cabello ahí tiene que ir es el pueblo estar representado ahí porque el pueblo quiere poder no es el poder decir yo tengo poder no el pueblo quiere poder hacer las cosas el pueblo tiene necesidad de poder hacer las cosas y a veces nosotros somos conservadores en eso a pesar de que la historia nos ha dado pruebas dijera el libertador y el camarada Hugo Chávez irrefragables de la sabiduría del pueblo nos ha dado pruebas todos los días y nosotros a veces somos conservadores en el sentido de darle responsabilidades al pueblo el pueblo no se equivoca porque aquí a la gente de la calle Carabobo no la va a engañar nadie a la gente de la parroquia José Antonio Páez no la va a venir a engañar nadie no puede pensar alguien que va a venir de Caracas a decirle no te vamos a arreglar la acera yo no necesito acera compadre yo necesito mi casa el pueblo sabe las necesidades que tiene y como resolverlas que es lo que requiere el pueblo poder poder para hacerlo y esa asamblea nacional constituyente la primera tarea que debe tener es darle más poder al pueblo esa fue la propuesta originaria de Hugo Chávez recuerden lo siguiente yo decía ayer en el programa anoche además que hoy nosotros no debimos haber hecho este acto porque estamos en paro yo quería terminar el programa a las 12 10 para las 12 para que no nos agarrara el paro pero nada pero fíjense estábamos en Maturín yo di vuelta por Maturín nada vi por ahí cero vi cero errores cero carreras no había paro por ningún lado me fui para Puerto La Cruz yo vengo ahorita de Puerto La Cruz y un acto que había con la maquinaria allá en Barcelona pero donde di la vuelta por Barcelona Puerto La Cruz cero vi cero errores cero carreras vine para acá para Bolívar llegamos le venía preguntando al gobernador ¿dónde está la gente que se paró? ¿qué es lo que ocurre? fíjense estamos parados aquí en la calle Carabobos fíjense lo que ocurre la mediática mundial lo que llaman la posverdad a los grandes medios y a las redes no informan la verdad lo que dicen son cosas que tienen que ver con la emoción porque eso queda parada Venezuela parada Venezuela ¿dónde? ¿dónde? aquí vénganse para la calle Carabobos para que vean al pueblo revolucionario vengan a trancar vengan a trancar esta calle para ver si la van a trancar claro la derecha con la mediática mundial vende la información parada Venezuela aquí no se ha parado nadie así han vendido la información que Nicolás Maduro es un tirano un dictador así lo dijeron del comandante Hugo Chávez ¿de qué nos van a acusar ahora? ¿de qué nos van a acusar ahora? el día que este pueblo señores escuadros este pueblo metan en la cámara otra vez al pueblo este pueblo que está aquí no a la burguesía este pueblo que está aquí decida pararse y decida parar este país yo les garantizo que este país se para de norte a sur de este a oeste y dijera al otro señor aquel ¿cómo se llama? Freddy Marihuelita Guevara hasta del quinto punto cardenal ustedes saben que el que dijo eso fue Freddy Guevara ¿no? el presidente Maduro le estaba mamando gallo y entonces en el mundo salió Maduro dijo que había cinco puntos cardenales es la mediática mundial es la mediática mundial mundial manejan la información como ellos quieren no la verdad no es la verdad sino una información emocional que llega primero que cualquier otra pero nosotros debemos estar preparados para eso este 30 de julio camarada vamos a votar con conciencia de paz que el 16 de julio lo que ocurrió el 16 de julio sea el preludio de lo que va a ocurrir el 30 de julio el abrebocas de lo que va a ocurrir el 30 de julio el 30 de julio Rondón está convocado a las calles Rondón está convocado a los centros de votación Rondón está convocado a ir a votar a depositar su voto a decirle a Trump a decirle al imperialismo que la constituyente que la constituyente que la constituyente que la constituyente y viene la derecha ¿no? ayer a Bojalú no, nosotros los perdonamos nosotros no vamos a perseguir a nadie ustedes deben recordar los más viejos aquí como gobernaban los adecos y los copellanos ¿cuánta gente persiguieron ellos aquí y asesinaron? ¿cuánta gente se llevaban de los barrios y los desaparecían y más nunca aparecía? ¿cuántos muchachos y muchachas les acabaron la vida y los dejaron lisiados o tirados en una cama? ¿cuántos estudiantes trabajadores líderes populares desaparecieron ellos? que nos perdonan la vida ay que buenos son asesinos son ellos nosotros no asesinamos a nadie pero se lo juramos hoy aquí desde Bolívar ustedes más nunca volverán a gobernar la patria de Bolívar y de Chávez Manuca no volverán no volverán no volverán no volverán no volverán camaradas estamos a 10 días 10 días y un lindo amanecer un amanecer de patria un amanecer de esperanza un amanecer de victoria de paz un amanecer del futuro agarremos nosotros estos 10 días que tenemos esto es una tarea importante que alguien dijo no si son escuálidos vamos a tocarle la puerta con más razón si son escuálidos vamos a tocarle la puerta y a decirle tú por qué estás en contra de la revolución y yo les garantizo y yo les garantizo se los garantizo aquí en Venezuela no hay una familia que no haya recibido un beneficio esa familia de la revolución bolivariana incluyo ahí a Lorenzo Mendoza lo incluyo ahí a Lorenzo Mendoza incluyo ahí a todos los líderes de la derecha venezolana que han recibido beneficios de la revolución bolivariana y nadie les ha preguntado de qué partido son sobre todo casos de salud nunca nosotros vamos a tocarle la puerta a esa gente vamos a invitarlos para acá vamos a invitarlos a la paz a la alegría vamos a invitarlos a construir el futuro de la patria todos juntos los venezolanos las venezolanas a construir el futuro de la patria la revolución bolivariana les extiende las manos y les abre el corazón a todos los venezolanos y las venezolanas hoy podemos hacerlo nosotros es más debemos hacerlo nosotros porque yo veo unos niños aquí mira ya está uno aquí está una allá está otro por aquí están los niños y ellos saludan a uno con tanto cariño ¿no? mira ya está uno ¿eh? aquí está otro ya va que ya voy a hablar un poquito más viejito que los niños ya va a todos los niños y las niñas nosotros estamos obligados a hacer una revolución por ellos y por ellas nosotros no podemos dejarles a tarea a esos niños y a esas niñas y uno ve aquí un poquito más más adultos jóvenes muchachas y muchachos levanten la mano los jóvenes esa generación les voy a decir algo muchachos y muchachas esa asamblea nacional constituyente es para garantizarles a ustedes la patria que necesitan para tener la mayor suma de felicidad posible esa constituyente es para garantizarles la paz de la patria bolivariana hagamos nosotros la revolución hoy para que nuestros hijos tengan patria para que nuestros nietos tengan patria para que nuestras nietas tengan patria para que estos jóvenes que están aquí mañana nadie les vaya a decir no puedes estudiar porque no tienes plata porque así sería privatizarían inmediatamente la educación aquí en Venezuela ya no lo estaban haciendo hasta que llegó el comandante Chávez y mandó a parar aquí para que un joven estudiara si no tenía plata no estudiaba es la verdad hoy gracias a la revolución nosotros podemos decir que es una prueba superada pero debemos asegurar en la nueva constitución que nadie pueda privatizar la educación en Venezuela que los derechos y las garantías de los jóvenes en la constitución queden plasmados allí que tengan derecho a estudiar y a formar su hogar y tengan derecho a tener una vivienda digna que tengan derecho a soñar y se lo decimos desde Bolívar señores de la burguesía si ustedes no dejan que nuestros jóvenes sueñen les garantizamos que ustedes no van a dormir más nunca si ustedes no dejan que nuestros jóvenes sueñen ustedes no van a poder dormir más nunca porque el chavismo se irá para la calle a decirle aquí está un pueblo en la calle que quiere paz que quiere revolución que quiere patria vamos a la batalla vamos a la victoria revolucionaria que viva Chávez que viva Bolívar que viva Maduro que viva la asamblea nacional constituyente que viva la patria independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camarada bien escuchamos palabras del vicepresidente del partido